Estamos en esta linda tarde de APAS con otro de los stands. En este caso tenemos que hablar de Hogar del Niño, de Rotary. En este caso se han fusionado. Bueno, cuéntenme de qué se trata y el porqué del stand aquí en la Expo APAS. Bueno, primero y principal, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, acá estamos con la gente del Rotary que nos hemos fusionado. Este tema salió ya hace rato que venimos hablando con Pepe de cómo ellos pueden, cómo podemos juntarnos y trabajar con nosotros. Y cuál era nuestro mayor problema. Bueno, nosotros estamos, en este momento estamos con la campaña de socios. Entonces ellos se nos asociaron para ayudarnos a poder así captar más gente, más socios. Así que estamos acá informándole a la gente cuál es nuestro trabajo. Tomamos los teléfonos, tomamos datos. Después de manera privada nos ponemos en contacto para asociarlos. Pero bueno, acá estamos compartiendo este fin de semana con ellos. Que la realidad es que le están poniendo más que el hombro. Te diría que nos están ayudando muchísimo. Y nada, aparte, van recorriendo, hablando con la gente, comentan nuestra labor. También ellos comentan un poco lo que ustedes van haciendo. ¿No es cierto, Pepe? Nosotros estamos... Digo, además de eso, es como un poco salir de la institución en sí, salir afuera. Así que todos conozcan lo que se trabaja desde adentro. Sí, y lo que más nos gusta es una institución ayudar a otra institución. Que en definitiva estamos por distintos caminos, todos por el bien común, ¿no es cierto? Así que nos pareció hermoso, lindísimo acompañar al hogar de niños en esta campaña de socios. Le hemos puesto todas las pilas para ello. La verdad que nos va bárbaro. Hemos logrado en tres horas, cuatro, te diría que 50 socios nuevos para el hogar. Así que estamos re felices por esa cuestión. Bueno, me alegro mucho. Siempre tiene un fin solidario. Siempre es para los chicos en este caso. Así que los felicito por todo el trabajo que realizan durante todo el año, todos los años. Bueno, muchísimas gracias por este saludo y la realidad que nos hace bien a veces este tipo de reconocimiento. Porque uno trabaja tanto, somos muchos los que trabajamos, aunque acá presentes estamos nosotros. Pero somos muchos los que están atrás del hogar del niño. Gracias, gracias por acompañarnos.